Mamá de Patricio Parodi apoya comentario contra Luciana Fuster. Mi instinto no se equivoca, no la quieren en la familia. La madre y las hermanas del pato Parodi no estarían de acuerdo con el romance que habría iniciado su hijo con la influencer Luciana Fuster. Verónica Acosta, madre de Patricio Parodi sorprendió a todos al darle like a un comentario contra su nuera Luciana Fuster. La matriarca de los Parodi Acosta, no estaría de acuerdo con la relación de su hijo con la modelo y así lo habría dejado evidenciado en sus redes sociales. El programa Amor y Fuego de este jueves 10 de marzo puso en evidencia a la progenitora del pato Parodi, quien no estaría nada feliz con el romance que habría iniciado su hijo con la influencer. Como madre solo nos queda respetar las decisiones de nuestros hijos, pero nuestro instinto rara vez se equivoca cuando algo no nos convence. Fue el comentario que apoyó y dio like la madre del guerrero. Lo cierto es que los fanáticos y la madre del pato no serían los únicos que no aprueban la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi del todo, pues las hermanas del chico reality tampoco aprobarían a Luciana Fuster como cuñada, diciendo que lo preferían soltero en este momento. A Luciana no le gustaría. A ver, vamos a verlo, mira. Mira, mira. La Vero Costa ha puesto ahí, es la mamá, a la mamá del pato, la suegrísima. Hay un comentario que hemos visto, hemos rastreado, hemos sapeado. Y dice, como madre solo nos queda respetar las decisiones de nuestros hijos, pero nuestro instinto rara vez se equivoca cuando algo no nos convence. ¿Sí? ¿No? ¿Ok? Ese comentario, ¿quién ha dado me gusta? Ese comentario tan directo, tan, tan venenoso, ese dado tan, tan cernero. La mamá. Luciana, mira. Luciana, mira, te cuento. ¿Cómo es así? ¿Tú subes algo y a ella te le gusta? Claro. Ahí está. Y fuimos, y fuimos y lo vimos. La señora te hizo caso, subieron algo y puso me gusta. Le gusta y viene y fue y le dio me gusta. O sea, la señora le está diciendo a una de sus seguidoras que le dice que solamente le queda respetar las decisiones de sus hijos, pero que su instinto rara vez se equivoca cuando algo no les convence. La señora le da me gusta, no es pues que estamos hablando de Maluma, ¿no? Estamos hablando de la mamá del pato que puede leer los comentarios que le mandan que no son cuatro mil quinientos para compararle me gusta. O repetir, ay, yo todo lo que me escribe le da me gusta y no me fijo. No. Uno tiene que mirar a qué le da me gusta. Mira, te soy sincera, a mí me parece que si fuese mi hijo, yo le digo todo lo que le diga, pero públicamente no haría eso. Y las hermanas haciendo lo que sea. Claramente te están diciendo que no eres bienvenida. Pero con fuerza, con fuerza. Fuera, o sea, no, no te queremos. Te lo están diciendo por activa y por pasiva. Por todos los idiomas te lo están diciendo. Si tú quieres decir que es una treta, que son los shows de espectáculo, que es el morbo, que la gente habla de esto, que me tienen mala entraña, que me tienen aquí, ¿no? Ya saben cómo son conmigo. Y victimizarte. Sigue haciéndolo. Nosotros solamente te estamos pasando la voz para que abras un poquito los ojos que los tienes abiertos. Solamente que quieres que nosotros también nos creamos lo que tú. Ahora, o por otro lado, también yo veo que el pato siempre señalando los programas y tal, y tal, y tal, y tal. Empieza por tu familia. Dile a tu familia que no haga eso públicamente porque mal que bien. Que no sea por vos. Al menos para Luciana se perjudica. Entonces no busques terceros tan lejos. Y no así nomás de tu casa. Así, ahí es. Mira, cuando quieres ver dónde está lo que deberían controlar para que eso no ocurra, gira a tu alrededor. Imagínate, gírate. Y empezando con tu canal, con tu programa, ahora mira ahí, tu familia. Y una cosa, este de hace dos días, porque ahora es el Luciano. No, este de cuando estaba con la chica esa de... Con la chiquita. Sí, de America Teens. De America Teens, de esa época. Hola, Sheila. Esa es de la Sheila. No le voy a llevar en la Sheila. Es capaz, es capaz. Pero igual, igual. Hola, Domenica. Para ser justos, me parece que este tipo de situaciones públicas no deberían de ocurrir. No, pues, no te engañes. Un poquito de, por favor. Hace dos días. Cariño, cielura, no te engañes. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. No. No. No.